¡Ay, ay! ¡La música! ¡Para que lo bailen en casita! Soy el casino, poma bambino La tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí La tierra donde nací De lindas poma bambinas Que alegran a mi corazón Que viva la fiesta San Juan Bautista Su buena alba Sus tradiciones Bailando Juanca, Juanquilla Yo me enamoré Tomando chicha de jora Yo me emborraché ¡Es! ¡Eso sí! ¡Wap, wap, es! ¡Allao, mares, allá! Soy el casino, poma bambino La tierra linda de mi infancia El orgullo es para mí La tierra donde nací Lindas poma bambinas Que alegran mi corazón Que viva la fiesta San Juan Bautista Su buena alba Sus tradiciones Bailando Juanca, Juanquilla Yo me enamoré Tomando chicha de jora Yo me emborraché ¡Canangachina! ¡Tuchocoro, tuchocoro, guaradichón! ¡Canangachina! ¡Tuchocoro, tuchocoro, guaradichón! ¡Canangachina! ¡Tuchocoro, tuchocoro, guaradichón! ¡Canangachina! ¡Tuchocoro, tuchocoro, guaradichón! ¡Ey! ¡Vamos, canario! ¡Gánale, gánale! ¡Eso, canario! Por esta banda Por otra banda Hay una rosa que convive Yo no la riego Yo no la puedo Porque esa rosa no es para mí Y porque esa rosa no es para mí El marido de Pumacucho Demora mucho para goler Así en lo mismo Mis paisanitas Demora mucho para querer Demora mucho para amar Y para toda nuestra gente Que está en plena sintonía Muchísimas gracias Como todos los jueves De siete a ocho de la noche Y por esta banda Por otra banda Hay una rosa que convive Yo no la riego Yo no la cuido Porque esa rosa no es para mí Porque esa rosa no es para mí Cosimo no es para mí Es para mí Cosimo no es para mí ¡Vamos! Tánaile, dánaile Y eso, hey, hey Ay, ay, ay